Tenía un incidente de que me he sentido muy cómodo cuando la gente me viera. Yo le digo la enfermedad silenciosa, sí, porque ella va destruyendo sin darnos cuenta. Por tener una deformación en mi rostro, no voy a ser tan diferente como uno de vos. Creo que es algo más de lo que ellos. Mi nombre es Laide, tengo 29 años de edad. Tengo la cirugía normal, la psicóloga en el corazón. Al nacer, la cirugía me tuvieron que operar. Hace una cirugía, la cirugía fue un éxito total. Pero me aplicaron mucho corticoides. Y a raíz de eso fue que me empezó la enfermedad. Que me doliaron la glándula de la calcitonina, que tengo más calcia de la cintura para arriba que la cintura para abajo. At just three years old, Laide was diagnosed with a rare bone disorder, called fibrous dysplasia. It causes scar-like tissue to form in place of normal bones. Yo leo la enfermedad silenciosa. Sí, porque ella va destruyendo sin darnos cuenta. Hay tiempos que se para. A veces sigue, me sigue aumentando. Entonces, de pronto me va a deformar más por dentro que no sé. El señor me dijo, su hija tiene una enfermedad que no la tiene casi nadie en el mundo. As well as being told how rare her condition was, doctors also told Laide's mother she was likely to lose her ability to walk. Su hija no tiene cura, su hija no va a durar más de 12 años. Entonces, claro, ahí pues el impacto es muy grande y nosotros. Y en ese momento uno siente como que se hace muy pequeño. Entonces vivimos con esa zozobra constante, constante. Por eso fue como la consentida siempre. But Laide proved the doctors wrong, and despite all the health implications arising from her condition, she's still able to walk today. However, it's been the enlarged shape of her face that's been the hardest thing she's had to come to terms with. Cuando estoy alrededor de ahí, no, cuando estoy con gente, alrededor obviamente es muy notable que la gente me mire y más cuando se sorprende o algo así porque pues no es normal. Es como que se sorprende, como que wow. Tenía incidentes de que me he sentido muy cómodo cuando la gente me mira. El proceso de la aceptación ha sido algo largo. Yo me sé todo tal cual soy, pero siempre he tenido muy discomplejidades. Hola, Laide. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Él comenzó a motivarme a decirme, Laide, mira, que eres una verdad acá, porque no inicias a hacer videos, mira que te puede ir bien. Cuando él me dice todo lo que mira, no sé qué, y yo tenía también muchísimo miedo, eran las críticas de lo que me iban a decir porque pues obviamente uno, digamos que uno no está preparado para enfrentarse al mundo y va a ser de esa manera. Y ya estaba en silla de ruedas y la historia de ella, incluso subió un video a las redes sociales, en la página de ella, en el perfil de ella. Eso todo el mundo comenzó a impartirlo, a comentar, es comentario de varias partes del mundo, gente diciéndole que es mujer tan bella, que mucha la historia. A ver, como veo, realmente me ha ido bien, se puede decir porque he tenido muchos seguidores, pero también he vivido la parte del bullying, las críticas me han dado muy duro. Pues realmente es nuevo con el propósito de inspirarle a la gente que tiene muchos complejos. Entonces no importa la condición, no importa cómo estemos, hay que seguir con la vida, ¿no? Gracias a eso, pues, he podido inspirar a muchas personas. Por tener una deformación en mi rostro, no voy a ser tan diferente como uno de vos. Demostrarme a mí mismo y que sí puedo, creo que es algo más de lo que ven. Cuando yo veo en el espejo, veo a una persona luchadora, guerrera, echada para adelante con su luz. Gracias. 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 Gracias.